Hola amigos, les habla el 8456WM, Valdemaro Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a DJ Néstor. Papá, yo siempre he querido gaitar contigo, mira lo que me enseñó mi maestro neguito. A ver hijo, ¿qué te enseñó? De la gaita que el pueblo canta, que el pueblo baila, que el pueblo adora. La más tradicional y sonora, que vibra y de boca en boca anda, porque es la reina de la parranda y suena igualita a la de otrora. ¿Y por qué no me acompañas con tus amigos a cantar? ¡Claro hijo, vamos muchachos, arranquemos con la gaita! De la gaita que el pueblo canta, que el pueblo baila, que el pueblo adora. La más tradicional y sonora, que vibra y de boca en boca anda, porque es la reina de la parranda y suena igualita a la de otrora. ¡Hijo, tu sueño se cumplió! ¡Arranca, litasía! Igual a la de los sanos, igual a la de Carrullo, sentimos amor y orgullo por nuestro canto azuliano. Igual a la de los sanos, igual a la de Carrullo, sentimos amor y orgullo por nuestro canto azuliano. De la gaita que el pueblo canta, que el pueblo baila, que el pueblo adora. La más tradicional y sonora, que vibra y de boca en boca anda, porque es la reina de la parranda y suena igualita a la de otrora. De la gaita que el pueblo canta, que el pueblo baila, que el pueblo adora. La más tradicional y sonora, que vibra y de boca en boca anda, porque es la reina de la parranda y suena igualita a la de otrora. Con la misma inspiración de los gaiteros de otrora, sencilla, alegre y sonora, cantemos con emoción. Con la misma inspiración de los gaiteros de otrora, sencilla, alegre y sonora, cantemos con emoción. De la gaita que el pueblo canta, que el pueblo baila, que el pueblo adora. La más tradicional y sonora, que vibra y de boca en boca anda, porque es la reina de la parranda y suena igualita a la de otrora. De la gaita que el pueblo canta, que el pueblo baila, que el pueblo adora. La más tradicional y sonora, que vibra y de boca en boca anda, porque es la reina de la parranda y suena igualita a la de otrora. DJ Néstor. De la casa de esas antiguas ocho cuantos son los baños, pongan esos cuatrocientos años que la de la bisabuela mía. Un solo boom por microfonía, con Luis Benítez en la comanda. Para grabar la gaita azuliana, aquella que tanto el pueblo ansía, cubrió la casa de esas antiguas ocho cuantos son los baños, pongan esos cuatrocientos años que la de la bisabuela mía. Un solo boom por microfonía, con Luis Benítez en la comanda. Para grabar la gaita azuliana, aquella que tanto el pueblo ansía. Ovejo, que la agarre y que va en bajada. Compré un furro de lozano, un cuatro de fino roble, y una charraca de cobre que había usado un quintiliano. La tambora de parrita, con la que el de todo el repique, una cuatro o cinco quizás para que el gaitero se ubique. La casa de esas antiguas con ocho cuantos son los baños, pongan esos cuatrocientos años que la de la bisabuela mía. De acordar, Gustavo, luego de los micrófonos cabezones, eso ha cambiado mucho. Para grabar la gaita azuliana, aquella que tanto el pueblo ansía, cubrió la casa de esas antiguas con ocho cuantos son los baños, pongan esos cuatrocientos años que la de la bisabuela mía. Un solo boom por microfonía, con Luis Benítez en la comanda, para grabar la gaita azuliana, aquella que tanto el pueblo ansía. DJ Néstor, el DJ con más alta calidad. Esta gaita me traslada por los lados del milagro, donde esta bondad del lago, la radio más afamada, la debe bailar usted, así como hacía en su arepa. Y le revive a Moisés esos tiempos de grabenca. Un solo boom por microfonía, con Luis Benítez en la comanda. Para grabar la gaita azuliana, aquella que tanto el pueblo ansía. ¡Coyerito, mi amor! Sin duda, es buen pulgar, aprendió del viejo Ernesto, porque el gaitero más fiestro se lleva al hijo a gaitear. Por este Gustavo Luengo, a la gaita le da brillo, la casa antigua del pueblo venga y cante su estribillo. Un solo boom por microfonía, con Luis Benítez en la comanda. Para grabar la gaita azuliana, aquella que tanto el pueblo ansía. Un solo boom por microfonía, con los cuantos y un solo baño, con esos cuantoscientos años que era de la bisabuela mía. Un solo micrófono y fíjate cómo quedaban las gaitas de Ricardo Aguirre. Este es el repito de la gaita maraca y vera, que pasea Venezuela con su alegría sin paz. Y que se escuche el sonar sabrosa por donde quiera. De eso repite de la gaita maraca y vera, que pasea Venezuela con su alegría sin paz. Y que se escuche el sonar sabrosa por donde quiera. Papu y con alita silla. Tenga un beso pues. Voy neguito. Este es el repito de la gaita maraca y vera, que pasea Venezuela con su alegría sin paz. Y que se escuche el sonar sabrosa por donde quiera. Este es el repito de la gaita maraca y vera, que pasea Venezuela con su alegría sin paz. Y que se escuche el sonar sabrosa por donde quiera. ¡Sabroso! ¡Maravilloso, por fin! ¡More! ¡Te lo dije! El cura que me casó, dijo te la veréis negra, mijito por esa suegra tan mala que te topó. El cura que me casó, dijo te la veréis negra, por esa bendita suegra, mijito que te topó. Este es el repito de la gaita maraca y vera, que pasea Venezuela con su alegría sin paz. Y que se escuche el sonar sabrosa por donde quiera. Este es el repito de la gaita maraca y vera, que pasea Venezuela con su alegría sin paz. Y que se escuche el sonar sabrosa por donde quiera. Eso se lo digo a usted, yo lo aprendí de la vida. No hay hombre que no nos pida, ni mujer que no nos dé bichas. Este es el repito de la gaita maraca y vera, que pasea Venezuela con su alegría sin paz. Y que se escuche el sonar sabrosa por donde quiera. Este es el repito de la gaita maraca y vera, que pasea Venezuela con su alegría sin paz. Y que se escuche el sonar sabrosa por donde quiera. El hombre en su inocencia cae como palomita y la mujer que es vivita lo despluma sin conciencia. El hombre en su inocencia cae como palomita y la mujer que es vivita lo despluma sin conciencia. A la edad de Cristo suma el tres, suma el tres, suma el tres. Y le resta y al final se mató, que son siete por si acaso. Dos por doce menos cuatro, diez entre dos menos diez. A que en la cuarenta y cuatro empieza a ser garabato, ¿sabes? Si me equivoqué, a la edad de Cristo suma el tres, suma el tres, suma el tres. Y le resta y al final se mató, que son siete por si acaso. Dos por doce menos cuatro, diez entre dos menos diez. A que en la cuarenta y cuatro empieza a ser garabato, ¿sabes? Si me equivoqué, a la iglesia. DJ Néstor, lo máximo. Resta el dieciocho de la chinita a las semanas del año, recordando el cumpleaños de nuestra virgen bonita. Y le sumáis con destreza las cuerdas de una guitarra, y a ver si le echaste garra, cuarenta da con certeza. A la edad de Cristo suma el tres, suma el tres, suma el tres. Y le resta y al final se mató, que son siete por si acaso. Dos por doce menos cuatro, diez entre dos menos diez. A que en la cuarenta y cuatro empieza a ser garabato, ¿sabes? Si me equivoqué, a la edad de Cristo suma el tres, suma el tres, suma el tres. Y le resta y al final se mató, que son siete por si acaso. Dos por doce menos cuatro, diez entre dos menos diez. A que en la cuarenta y cuatro empieza a ser garabato, ¿sabes? Si me equivoqué. ¡More! ¡Te lo dije! Dividí las pilas que tiene el puente, entre dos grandes gaiteros, que son el monumental y el gran Astolfo Romero. El sol, el agua y petróleo, agrega y divide entre dos. De revero, cinco olio, suma y cuarenta nos dio. A la edad de Cristo suma el tres, suma el tres, suma el tres, suma el tres. Y le resta y al final se mató, que son siete por si acaso. Dos por doce menos cuatro, diez entre dos menos diez. A que en la cuarenta y cuatro empieza a ser garabato, ¿sabes? Si me equivoqué. A la edad de Cristo suma el tres, suma el tres, suma el tres, suma el tres. ¡Mierda! La edad de Cristo suma el tres, suma el tres, suma el tres. La edad de Cristo suma el tres, suma el tres, suma el tres, suma el tres. Dos por doce menos cuatro, diez entre dos menos diez. A que en la cuarenta y cuatro empieza a ser garabato, ¿sabes? Si me equivoqué. ¡Guanita! ¡Mi vieja! Aquí está la gaita como el pueblo la quería, la de alegre melodía, de esencia e inspiración grata. Nuestro acervo musical, que la gente va a cantar con el alma y corazón. Por ser ella la impresión de nuestro querido lar. ¡Gosa, goza! Aquí está la gaita como el pueblo la quería, la de alegre melodía, de esencia e inspiración grata. Nuestro acervo musical, que la gente va a cantar con el alma y corazón. Por ser ella la impresión de nuestro querido lar. ¡Esta es la gaita Gustavo Luengo! El corazón maravino, henchido de la emoción, se baña de inspiración con un verso repentino. El corazón maravino, henchido de la emoción, se baña de inspiración con un verso repentino. Aquí está la gaita como el pueblo la quería, la de alegre melodía, de esencia e inspiración grata. Nuestro acervo musical, que la gente va a cantar con el alma y corazón. Por ser ella la impresión de nuestro querido lar. ¡Aquí está la gaita como el pueblo la quería, la de alegre melodía, de esencia e inspiración grata. Nuestro acervo musical, que la gente va a cantar con el alma y corazón. Por ser ella la impresión de nuestro querido lar. ¡More! ¡Te lo dije! Ribera, lago y palmeras, calor esencia de un pueblo, sudor que germina el suelo, en tierras maraca y veras. Ribera, lago y palmeras, calor esencia de un pueblo, sudor que germina el suelo, en tierras maraca y veras. Aquí está la gaita como el pueblo la quería, la de alegre melodía, de esencia e inspiración grata. Nuestro acervo musical, que la gente va a cantar con el alma y corazón. Por ser ella la impresión de nuestro querido lar. Aquí está la gaita como el pueblo la quería, la de alegre melodía, de esencia e inspiración grata. Nuestro acervo musical, que la gente va a cantar con el alma y corazón. Por ser ella la impresión de nuestro querido lar. ¡Para ti mi linda china! Fue por la reina morena, que el Zuliano siempre adora, y la gracia seductora que abriga una gaita buena. Fue por la reina morena, que el Zuliano siempre adora, y la gracia seductora que abriga una gaita buena. Aquí está la gaita como el pueblo la quería, la de alegre melodía, de esencia e inspiración grata. Nuestro acervo musical, que la gente va a cantar con el alma y corazón. De grata recordación, aquellos tiempos pascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón un parrandón. A menudo se formaba, se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. De grata recordación, aquellos tiempos pascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón un parrandón. A menudo se formaba, se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. Qué bonito era vivir, aquellos tiempos de otra hora, qué pena que los de ahora no los puedan revivir. Qué bonito era vivir, aquellos tiempos de otra hora, qué pena que los de ahora no los puedan revivir. De grata recordación, aquellos tiempos pascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón un parrandón. A menudo se formaba, se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. De grata recordación, aquellos tiempos pascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón un parrandón. A menudo se formaba, se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. ¡More, te lo dije! En la esquina de Pacheco, cruce confederación, se formaba un parrandón, que hoy motiva mis recuerdos. En la esquina de Pacheco, cruce confederación, se formaba un parrandón, que hoy motiva mis recuerdos. De grata recordación, aquellos tiempos pascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón un parrandón. A menudo se formaba, se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. De grata recordación, aquellos tiempos pascueros, donde los baracaiberos gaiteaban de corazón un parrandón. A menudo se formaba, se cantaba y se bailaba, la gaita sin condición. DJ Néstor, intachable como el sentir zuliano. A mí no hay pero que me detenga, yo lo hago de corazón, la gaita es reina de mi folclor, y Dios bendiga a quien la defienda. Como la gaita que cantaba mis amores, como la gaita que ha florecido en el tiempo. Nuestro folclor, nuestra pasión y sentimiento, y la llevamos adentro pues la queremos. Por eso con la más pura intención, y con la frente bien alta, siempre cantemos la gaita llenos de emoción. El que la escucha por vez primera, se enciende con su pasión, va transformándose su expresión. Y nace allí su venagaitera, como la gaita que cantaban mis abuelos. Pero con la gaita que ha florecido en el tiempo, nuestro folclor, nuestra pasión y sentimiento, y la llevamos adentro pues la queremos. Pero por eso con la más pura intención, y con la frente bien alta, siempre cantemos la gaita llenos de emoción. Por eso con la más pura intención, y con la frente bien alta, siempre cantemos la gaita llenos de emoción. ¡Gustavo mi hermano! DJ Néstor, afrodisíaco musical, que excita tus neuronas. ¿Quién no ha ofrendado una serenata? ¿Quién no ha soñado con nuestra china? ¿Y quién no ha visto la luz divina del catatumbo en noches de plata? ¿Quién no escuchaba Armando Molero, cuando a las doce con bellas danzas, me recordaba con elegancia que este es el Zulia que tanto quiero? Con las manos en el techo, entonamos este canto, envueltos por el encanto, por el mágico embeleyeso. Esta tierra esplendorosa, reinada de hombres guerreros, muerto de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas. Muerto de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas. ¿Quién no ha surcado en una chalana, a las riberas de nuestro lago, maravillarse con gran al lago, cuando al sol nace por la mañana? ¿Quién no recuerda los días aquellos, cuando Ricardo dejó plasmada, para la historia lagra y zuliana, y hoy es el himno de los gaiteros? ¡Ovejo mi viejo! Con las manos en el techo, entonamos este canto, envueltos por el encanto, por el mágico embeleyeso. De esta tierra esplendorosa, reinada de hombres guerreros, muerto de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas. Patio de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas. ¿Quién no se alegra de haber nacido en esta tierra gratificante? Llevar la gaita como está, andarte con los momentos que hemos vivido Ahora tomémonos de las manos y me responden sinceramente Todos ustedes si no se sienten hoy orgullosos de ser el Zuliano Con las manos en el pecho, entonamos este canto Envuelto por el encanto, por el mágico envejezo Esta tierra esplendorosa, plenada de hombres guerreros Vuelto de grandes gaiteros, de musas, versos y prosas Suena el burro, repícame la tambora DJ Néstor Volvió la gaita de otra hora, aquella que añoro tanto Dame el arpe que ese cuadro Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua Pascua, Pascua, que a la parranda me lanzó Lo máximo Antes con mis cinco reales Compraba y me daban vuelto Hoy con los dos mil quinientos No compro ni un kilo de carne Antes con mis cinco reales Compraba y me daban vuelto Hoy con los dos mil quinientos No compro ni un kilo de carne Suena el burro, repícame la tambora Volvió la gaita de otra hora, aquella que añoro tanto Dame el arpe que ese cuadro Dame el arpe que ese cuadro Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua Pascua, Pascua, que a la parranda me lanzó ¡More! Y que alguien me grite Pascua, Pascua, que a la parranda me lanzó ¡More! ¡Te lo dije! Atención dijo Noé El violín no se permite Entonces el mapurite Cogió camino y se fue Atención dijo Noé El violín no se permite Entonces el mapurite Echó el pendejo y se fue ¡Suena el forro! ¡Gosa la golfa Romero! ¡Répícame la tambora! Volvió la gaita de otra hora, aquella que añoro tanto Dame el arpe que ese cuadro Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua Pascua, Pascua, Pascua Para demostrar Dime el arpe que ese cuadro Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua Y que alguien me grite Pascua Pascua, Pascua, que a la parranda me lanzó ¡Suena el forro! ¡Alberto José! ¡Répícame la tambora! ¡Carlos Alberto! Volvió la gaita de otra hora, aquella que añoro tanto Dame el arpe que ese cuadro ¡Rostro! Y me flore a Isla Charrasca Y que alguien me grite Pascua Pascua, Pascua, que a la parranda me lanzó Amén ¡Astrascionen Cualquier formulas Fórmula